Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Más que una valoración, queremos comentar diferentes temas. Finalmente vamos a hablar del clima del entrenador y explicar un poco el proceso, como las gestiones que hemos tomado, como no las planteamos. Hemos tenido muy pocas dudas alrededor del clima. Por decir que ninguna, ya habíamos hablado con él antes, de finalizar la temporada y pensamos que el mejor momento para el lunes para después de partido de Sosuna. Y para tratar un poco las fechas, el lunes por la tarde, después de partido por Sosuna, nos reunimos la comisión deportiva de la Constitución de Administración, nos reunimos tratando sobre el tema. Nos reunimos con los informes que teníamos internos de Lorena, de Defensa Deportiva, y ahí enfocamos, como ya está nuestra conversación, con Felipe. El miércoles, tuve una conversación con él a solas. Y bueno, pues ahí estuvimos hablando muchas cosas de la temporada actual, de los ejercicios del club, de las cosas que nos gustan, que no nos gustan y que nos gustan menos. Y creo que fue una conversación muy clara, una conversación, bueno, pues con mucho contenido. Y quedamos, ya empezamos a hacer una reunión. Y para el lunes siguiente ya hacemos nuestra, que ya estuve con la reunión, el lunes deportivo, 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 hablamos también sobre el futuro, sobre la comunicación del equipo al año siguiente. Y ya, el día siguiente del marzo, como comentó el consejo, a última hora de la mañana, para, bueno, pues para comunicar lo que teníamos pensado. Lo que hicimos una comunicación es porque efectivamente no queríamos hacer, que no se que existía un ronron, y luego queríamos acabar ya con este ronron, o, bueno, pues, es posible, es posible, es posible, es posible, los comentarios exigentes, pues, cuando antes, ¿no? Y además, eh, dejar que no veis ninguna duda que, 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 que el lupio a continuar. Ok. Nuestra valoración definida es, es buena. Pensamos que, eh, es una persona muy comprometida con la red propiedad, que, eh, está trabajando de forma intensa, que conoce perfectamente cuáles son los objetivos de aquí, que se sumen, que conoce también cuáles son las posibilidades y las capacidades que el lupio tiene, y que, y que, bueno, pues, el trabajo y los objetivos que está obteniendo son unas excelentes. Por lo tanto, no, no, no encontramos ningún, ningún motivo para, para tomar la decisión de tomar la entrada. Eh, eh, el, como comenté, en la misma entrevista que tiene, en el que, en general, hace este examen, eh, bueno, todavía no se pone la final de temporada, porque también, aquí hay dos partes siempre, y hay que evaluar las cosas que la entrada tiene, eh, y la próxima temporada, pues, es eso, que, que va a ser una temporada como esta difícil, en el que, en el que, en el que, en el que, en la 1ª edición es muy completado como decimos, el ejemplo de Villarreal Español, con el empezado entre antes y 10 años, eh, persona que bajaba a 1ª edición, y, queríamos, bueno, por estar seguros que, que el, que, el, que, el creador, se encontrará con la máxima fuerza, con la máxima ambición, y que, eh, y que, con seguridad para ser para la próxima temporada. Por tanto cuando hablábamos de conversaciones, nos referíamos a estas conversaciones a lo que hicimos, a lo que hicimos de forma natural. Y bueno, queríamos explicarlo porque los sitios fueron así y fueron de las formas que ya escogimos. Luego nosotros no necesitábamos una ratificación de entrada porque es que nos trajamos de una cintura que tiene el contrato. Lo único que gustábamos es que entró en una taquisa de debate y que se terminase con preguntas que sí hay en este entorno que entendimos que no pueda contestarla. Tampoco esperábamos una comparecencia a corto plazo donde parecía que lo más oportuno es que él dijese que el concepto de administración haya ratificado en la siguiente red de la empresa que tenía. Por lo tanto, esperábamos de esa forma de hacerlo y lo que deseamos es que esté vacío no solamente el próximo año, sino que salga más. Respecto a los ejércitos, voy a ver los nombres de Bela y Ezequiel Castro. Voy a empezar por Carlos. Carlos ha hecho una tentada extraordinaria, que es un jugador con unas condiciones como la vamos para la Real muy muy buenas. Y efectivamente el año pasado ya intentamos tener una opción de comprar sobre él que no se puede conseguir. La conversación con el optional y con Carlos del Atlántico se duro más de dos meses y nuestra insistencia en general sobre todo era tener la final de compra. Y en el momento en que valoramos que la oportunidad de traer a Carlos del Atlántico se podía romper por estar presionando por la presión de comprar, bueno pues es cuando pensamos que no teníamos que continuar peleando por ese partido. Por lo tanto, no era por lo posible el año pasado de tener la opción de comprar. Y este año tengo que decir con claridad que hace un cierto, un cierto partido que Carlos elimina la Real Sociedad. Y también tengo que decir con claridad que con la máxima humildad que puede decirlo un presidente de la Real Sociedad, y es que, o el arsenal de Carlos de la Rebazos es la objetiva, o si no existe Carlos de la Volta. En el contexto también quiero decir que lo vamos a intentar y que vamos a seguir peleando y trabajando para que Carlos, el próximo ministro, con los propósitos de la Real Sociedad, que lo sabéis, que tenemos InterEye, y también tenemos que tratar las cosas en FUXO medio y con su cuenta en el momento. Respecto al FUXO de Castro, quiero decir que con la primera reunión que la primera casa ya tuvo con los alfantes del FUXO de Castro, pues ya hace más. No viene a empezar a completar fichas, pero hace bastantes alfantes de los alfantes de los alfantes. Y mostrándonos que tenemos InterEye por ahí. Es cierto que hemos mantenido diferentes conversaciones, y también es cierto que existe posibilidad que venga el chatis hasta la práctica. Cuando hable de FUXO no quiero hablar de probabilidades, ni de porcentajes, ni de tiempo, porque no es fácil que venga. Por lo tanto, hay que, como con explicaciones, por luego contestarán muchas preguntas que no tendréis oportunas, pero lo que sigue es que no tiene que estar en Cuba, y que veremos si podemos concretar estas posibilidades. Otras que existen también para esto, pues ya son las únicas alternativas, que tenemos para el FUXO del FUXO, estamos trabajando con las alternativas, y bueno, las alternativas son los diferentes que en realidad cuando, cuando, bueno, pues cuando han salido estos dos menores encima de la mesa. Preferimos no desentiendes la relación de la red social con sus agentes, o con los jugadores, o con su entorno, en estas dos cosas. No voy a entrar a confirmar o desentiendes los nombres, porque si no, bueno, pues no se puede hacer la red de la mesa enterar en este sentido. Respecto a Mediapro, del conflicto que tenemos, a la discusión que tenemos, o, bueno, para mí, más que conflicto, la que yo estaría como Araguse, que es Mediapro, está realizando con la red social. En este momento, hace que hoy no tienen 11 millones y medio de euros, y es verdad que, al final de junio, no se verán 13.000 e-mails y pico de euros. Hoy hemos tenido una vista a la mañana, una vista por las medidas cautelares que se han apuntado, que es el motivo que también parece la red de la mesa que se dio al cargo, no durante la mañana. Y, bueno, pues el juicio, en los procedimientos que hemos iniciado contra Mediapro avanzan, y luego lo que podéis buscar absolutamente furiosos es que no vamos a parar en extracender, de ir hasta el último euro el derecho que la cabeza tiene con Mediapro. Creo que estamos llevando una defensa muy razonable, muy bien justificada, muy bien argumentada, y que somos, bueno, pues optimistas para la defensa final del conflicto, bueno, de los procedimientos públicos que tenemos a ver contra Mediapro. Y, bueno, es efectivamente afectada que pedía la red de la sociedad, como no cabe, como no, no me acepto de esta manera, no, si vemos, o en, bueno, pues, en la situación económica y financiera, en la que las redes sociales se montaban hace 3 años, y si se quedara, somos, aunque el alumno no ha resolvido fácil, de decir, así en las ruedas de prensa, como nos encontramos, pues, con 2, con 5, con 10, 10 millones de euros de especia negativa, y cuando tenemos otro patrimonio tan negativo, pues, efectivamente, las cuentas de las redes sociales están bien ganadas, nosotros últimos años hemos ganado dinero, o empatado, porque es verdad que las cuentas de las redes sociales tampoco tienen que ganar las denuncias de dinero, sin que las cuentas son ganadas, empatar, en cuanto a la explotación no tardar, la perspectiva de los jugadores y luego es que ya estáis, porque lo hemos sustentado, y muchas veces no es un objetivo de que funde la red de sociedad, y también tenemos que decir que la estrategia que hemos establecido, la estrategia cualquiera con nuestro objetivo con el de la red, la hemos compartido desde el principio con Kutu. Ya que nos habéis visto en el PUTAM, conocéis que a los otros es un mismo ejercicio estratégico, el año pasado presentamos en la calle Garibay una obra de estrés con Kutu, y desde el principio hemos compartido con ellos cuáles eran los objetivos y cómo tendrían ser los presupuestos o futuros de la Real Sociedad en estas escasas perspectivas económicas, como incluso cuál es la razón jurídica que existe a la Real Sociedad en este partido. Por ejemplo, cuando nosotros trabamos una decisión en la primera decisión, esta entre los procedimientos con Kutu lo hacíamos habiendo hablado con nuestro socio estratégico sobre las consecuencias económicas que tienen que ver que estigua con nuestra cuenta de exportación, y sobre todas las financieras, porque las que tienen que ver que nos afecta a los cobros y no a los intereses. Por lo tanto, también lo que tenemos que decir es que en el momento justo, porque como digamos, ahora no es el problema que da antes del mes de junio, es que el tratamiento que ya hablábamos ante, bueno, lo habíamos escrito con anterioridad a Kutu, y el tratamiento está realizado, pensamos que va por muy buen camino, la información que tenemos, y la Real no parece en este momento que no tiene ningún problema para atender los pagos y las cifras que hay en este fondo. Nuestra cuenta de exportación previsional, en este momento, porque todavía no nos cerramos de medio, es que lo hacíamos intentar, que gracias a la consulta positiva, y además con una cuestión que me encanta que en los esquemas todos hay algunos ingresos que se han creado, especialmente en los que tenemos que hacer un ingresos de arriba del juego personal, que venía hace unos últimos años de 1.200.000 euros, y que final de este plan nos han comunicado personalmente en 3.200.000 euros. Aún en juego, aunque es que todos hay ingresos, aunque es que es algún ingresos o más, la Real puede tener un resultado positivo para sus compras nacionales. Ya comunicaremos más adelante, cuando sea el cerro, estamos en el presentado, o en el último presentado previsional que nos ponemos desde el día de ayer, y bueno, pero es verdad que se nos ocultó, y estamos en una fecha temprana para las representaciones económicas que hay que hacer el ofrecimiento para el trabajo. Esto, por supuesto, en el presupuesto que tenemos que existir en ningún jugador más, no es fabricando ningún activo, y bueno, creo que lo que la Real ha demostrado es decir, la confianza de que las personas ordenadas, de que la materia se les gustaba, de saber dónde estábamos con si el negocio paga o hubiese pagado, que la cantidad que nos ha dado hasta ahora, y también la que nos ha dado lugar aquí a final del mes de junio, y eso pues lleva a tener la confianza jurídica y la confianza financiera para enfrentar este tema con nosotros. Insisto, cuando decidimos entrar en una estabilidad, oye, porque esperamos que los beneficios de la Real todo genera media plaza son contundentes para el presupuesto de la Real Sociedad, que es caso de un contrato de 25 millones de euros a un contrato de 25 millones de euros en nueve semanas, y que eso es un beneficio para la Real Sociedad y para que llegue a la Real Sociedad. Entonces, este camino, digamos que las consecuencias pueden ser porque lo ha hecho con el trabajo del año pasado, o porque aún no ocurrió con nosotros tú, que deberían ser esto. No entiendo nada. Simplemente, como medida de presión, para que vuelva para el Real de la Real Sociedad. Entonces, si conocíamos eso, planteamos la situación jurídica y la situación financiera al esfuerzo estratégico como escucha, lo que pensamos es que no nos vamos a, digamos, no nos podemos desprestar con toda la actualidad, y luego les agradecemos el comportamiento que están y la forma que están haciendo la Real Sociedad. Bueno, sin entenderme, no me hacen más temas, porque yo agradezco cuatro temas. Y las preguntas que... ¿Aquí estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Acaba este mes protegido el patrocinio de la comiseta de edificación. No sé si estáis manteniendo conversaciones con otros posibles atrocinadores. ¿Cómo está el tema que se puede adelantar o eso? Pues bien, terminada este año, lo conocíamos ya desde hace mucho tiempo. Sí, os voy a contar a vosotros sobre los ingresos de publicidad en los medios de comunicación, por extensión en cualquier institución, en cualquier socio. No tenemos de momento patrocinador para los tres monos. No es la otra cosa para anunciar más sobre patrocinador. Estamos trabajando con tres posibilidades, con dos más concretamente. Y bueno, un es el ámbito desprestar, otro es el ámbito internacional. Pero estamos conscientes que también hay pasado que hubo otro clivo y más cálido de ventana que no tiene patrocinio. Tienen incluso algunos que les firmaron su patrocinio, que es el 21 de ajozo o también en las últimas ganas de agosto. Entonces, como vamos, el presupuesto de los tres maños lo estamos haciendo con el 5400 y lo que nos propieta es la junta del próximo plan y sea adquisitiva como las anteriores. Entonces, no estamos excepcionalmente preocupados con el firma, aunque si estamos trabajando con el firma no existe interés. Lo mismo pasaba demasiado clave dentro de los temas que ha pasado a la posta a la posta a la vez de ser marinas. Eliono es el terminal. Sí, para que, nada más, la respuesta está pronto porque queremos dejar claro también es que yo tengo y pensando poder agarrar a él. Y que es un procede que se les va a interés y cuando luego no hay su intención de agarrar ese tema. Fichar otro delantero si es que no se nos van a interés. ¿Es posible que haya salidas y que haya la entrada? Sí, pero también como está determinada la plantilla para el próximo año y ayer a la mañana, hasta mañana mañana, tuvimos en la última reunión el retorje del entrenador y en Julieta, ya hablamos del tema Las dos alternativas que tenemos ahora son las puestas que hemos comprado y luego, estos dos hay unas alternativas de jugadores que no voy a comentar sobre ellos y luego, si veis que en el cómpito de salidas y entradas están jugadores, habrá entradas jugadores pero es muy posible que los delanteros de la clase de jugadores en posmonizan los delanteros siempre más accedos, habrá que 20 dejan y luego los que están en el equipo tendrán las mismas opciones que los demás ahí conocemos la voluntad del entrenador, otra cosa es también la integridad del entrenador al manejar jugar con ellos pero estamos seguros que el esfuerzo de los jugadores va a ser el máximo y además muy posible y por otro lado, con la orientación para estos maños que el equipo tiene que tener 23 jugadores las cuentas son placas, hablamos con los números que están en la mesa y lo que tenemos que tener pacientes la realidad es que no tenemos una consideración, tanto económico como deportivo y luego vamos a tener que pagar otras cosas sabemos que confiamos mucho en las posibilidades que yo voy a usar pero entre las situaciones críticas que tenemos es que se ha recuperado la versión totalmente y que se encuentra cada día mejor, tampoco más que no saben sus posibilidades y lo que es lo que ya estamos haciendo más y si los de pool están con esos pools que entran en el máximo porque ahora tenemos sus posibilidades y así lo voy a trabajar y del cómputo federal hay salidas de jugadores que van a entrar a los jugadores hay salidas de jugadores que van a entrar a los jugadores por lo tanto lo que sí queremos que está claro es que quizá si no tenemos una clara clara necesidad de fichar un delantero que queremos mucha confianza en el delantero entre las clasificaciones y que lo rompen nuestras cuentas con asesor la consideración de las clasificaciones en torno a la cantera que también son sido los pavores de distancia aunque es verdad que Rubén es la participada de forma continuada en el primer equipo y que tenemos un equipo común a lo que hay que apretar y que hay que ver en ese artista entonces que de nuevo no esperamos que las soluciones mágicas que puedan venir para que nuestro equipo se consuelve sino que los jugadores que tenemos que tienen que consulir el producto tienen que avanzar en su compromiso con la responsabilidad tienen que avanzar en su forma de jugar, tienen que avanzar en el resultado y vamos a mejorar el equipo en el que podamos de los jugadores que bueno pues que no han comentado tampoco a la hora de unido que ya ha comentado cuál es la situación o que hablemos de jargon o que hablemos de tan evidentes de esas situaciones es muy posible que estén aquí los jugadores y que no nos vamos a plantear entrar los jugadores sin que estén los jugadores hemos tenido unos protocolos que tenemos que formar trabajando ahora solamente con los jugadores y tampoco estamos pensando en muchas masiferas Hola Joaquín, ¿entonces el cliente de Montañés haya reunido a tener que ser violente y estar en inglés y les haya dicho que el busco en equipo? Lo que les ha dicho es que el próximo año queda inscripción de contó poco y que el próximo año va a ser duro para ellos es decir, el que les toca con el hermano eso significa que el 10 de julio hace su hogar, apreta y que si tienes opciones de salir es que plante que queremos que hagas con claridad o que lo trataremos con claridad con sencillidad familiar pero no significa que van a pasar al cuarto oscuro que van a estar reaccionados y que van a bajar un minuto yo creo que Frank, no recuerdo las otras horas pero he hecho un acto con mojadas también en 29 partidos y usualmente está convocado en 28 partidos o a 3 es decir, que van a bajar muchos minutos pero si hicimos los minutos yo creo que había jugado realmente rimanga abierto y también está muy pesado mucho y me parece que no cubre mucho de la razón mucho de un juego continuado y de contento y yo creo que le ayuda a discutir por lo menos yo no voy a discutir las posibilidades que le distante o que yo sabía que tiene pues bueno, y pues es mucho mejor que también para ambos y me parece que lo que decía si te preocupa si te preocupa si te preocupa y si te preocupa un poco también la respuesta que tenga del teléfono de la gente es decir, de muchas maneras que no cuenta con él lo que hay que hacer es que pueda poder estar aquí como recomendación y no te preocupa no te preocupa pero es que Montenegro me lo dijo si te preocupa pero es que Montenegro no le dijo y respecto a la respuesta a la oficina como no me va a preocupar por supuesto me preocupa no se preocupa y me ha sido importante muchísimo pero también tengo mucha confianza en que Montenegro no me acuerdo cuantos partidos hemos jugado en la segunda vuelta en casa 3-10 hemos obtenido riesgos de 4-0 y 3-0 también de empatía y perder contra delante con Montenegro y con un equipo que le ha quedado cuando nos ha pasado contras el tercero contra el cuarto, contra el quinto hemos perdido un partido que se podía ocupar y nos va a tener la posibilidad de que a contra contra los equipos de referencia de disparidad. Hemos ganado los disparos de la lanza, hicimos un buen partido en Madrid con partido de Madrid. Además ganamos un partido y hemos empatado otro. Nos empatamos de paciencia y también tenemos que ser pacientes. Por ejemplo, contra el Centro Racing de Santander, en primer tiempo, fuimos como un juego pobre durante el primer tiempo. Hubo un descanso que salió. En cambio, metimos los jugadores, el equipo metió tres corres en el segundo tiempo. Y hubo más a todo eso que otra cosa. Por eso, el proceso deslizó la ola. Y la realidad es que el camino de los jugadores es que se puede darse arriba. Habéis visto el año por año. Y lo que no vamos a poner en jugadores, pues ni el Frank, ni el Jurenteo, tiene que tener la realidad que lo comodabas a ver, pues se puede ubicar ahí. O como ha estado, llenando suerte de ir a la punta de entrada. O jugar con los jugadores, que le costó un minuto en la salida de género. Y que, por ejemplo, el jugador no ha ido convocado prácticamente en ningún partido. Y acabó con una confianza máxima de los entrenadores. Y es que ha pasado a muchos jugadores. A muchos jugadores, efectivamente. Que yo hasta, 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 ¿no? Voy a poner ejemplos. Me acuerdo, de Lleguer, que me acuerdo una entrevista de Tito. Conocí a los 3-4-3-4-3-4-3-4-3-3-4-3-4-3-3-2-3-3-4-3-4-3-3-4-3-3-4-3-4-3-4-4-3-4-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-4-3-5-4-3-4-3-4-4-3-4-0. Pero me acuerdo una entrevista de Tito a Agustín Gaciatin en un partido contra el Expo, como le digo allí, en donde le decía que no iba a jugar porque no tenía confianza de entrar, y era Alberto Martial entrar, y él jugó el partido. Si tú robas la carga de la vecina que te dice, un central que tiene la carga de la vecina que te dice, un central que tiene la carga de la CFO en los años. Esas cosas para ti. Y la real tiene confianza bastante inherente como yo de la ley. Es decir, el siguiente según está ahí, van a tener la oportunidad de pelear al máximo y para hacer esa parte. Por tanto, no le damos por muerte, tengamos paciencia que son dos activos de la razón. Por alusiones. Bueno, tal vez. Si me escuchaste, te voy tomando las claridades. Bueno, una cosa. Primero, me gustaría una ratificación clara y concreta por qué hacer el concepto si es posible sobre la validez de Llorente para curar una primera división. Supongo que de la misma forma que habéis creído necesario salir a desmentir que hubiera dudas o que hubiera significado el entrenador, y es muy importante que la gente sepa que Llorente está por jugar, porque no se sintetizaba o desinteresadamente en lo que él mira, se ha corrido mucho algo de que es imposible que jugar. Yo creo que no va a estar en muchos partidos con la Torre, por algo es verdad. Es verdad que también hay que ver con el calentamiento de la banda, seguramente no hay que ver con el calentamiento de la banda, pero sí que necesitamos de prevenir un partido de este punto. Y luego quiero también que valore si es posible las declaraciones de Dave Frank, en las que dice que va a ser muy difícil creerlo cuando se siente engañado porque lo difícil es el difícil de ahí. O sea, yo he hablado hoy conmigo, que esto es, no, no, como que, o sea, lo que he explicado es un número cero. Hoy es una última clase de la pandemia. Así que, yo creo que, no, yo creo que todo el mundo tendría que estar un poquito más separado, para tener que escoltar ahorita la banda de la jugada. Igual si, y yo no he jugado más, es porque, porque, porque el manual, lo ha hecho campanita. O porque el empleador, cuando uno jugó antes, pues hace que dejar con vela delante del centro, que también lo ha hecho campanita. A mi esta que sé que, los juegos regionales, cuando llegan a un equipo como la red, se quedan de 30 veces, pelear, por ganancias, por ganancias, por ganancias, por ganancias, por ganancias, y, por ganancias, por ganancias, por ganancias, por ganancias, por ganancias, por ganancias. Yo digo, no me la son, como ninguna cosa, creo que, en mi conversación, tanto con él, como con su representante, ha sido muy, muy buena. Hoy, está hablando, por otro tema. Y, en que se me ha dado las frases, por si no nada, y tengo una relación excelente con Dios. Es una relación magnífica, y, luego, te voy a tener que dar todas las frases, en la relación, y, este año, el de julio, yo le pediría, mucha humildad, mucho respeto, felicitación, mucho respeto a los contadores, mucho respeto al entrenador, es por parte del máximo, como lo hacen todos. Antes comentábamos también, que, en mi principal, yo alguna vez he llegado una cerra, alguna cerra ha llegado, que se mantiene una fuerza, yo tengo una fuerza, que se mantiene una cerra, por la primera vez que se lleva, dentro de los contadores, con la futura de esfuerzos. Y, la real, no se ha conseguido nunca más hacer esfuerzos. Y, el éxito de la real, que en alguna charla, de alguna cosa, de alguna manera, hayas escuchado, el éxito real es el exporto de los esfuerzos, que para conseguir las cosas. Y, el fracaso de la real, no es, no llegar, o no alcanzar, sino el fracaso de hoy, es el fracaso de la real, es que, cuando puedes llegar, muchas veces es fácil. el fracaso de los esfuerzos. Y, el aspecto de los esfuerzos es la cantera. Y, si nos hablan de ser que hacemos, es, cogeis, el año, 89, no se viene de un jugador, del año, que entiendo, de dos nacidos, el año, el año 92, 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 con todos los jugadores, que pasan por su dieta. Por ejemplo, cuando hablamos de paciencia, o cuando hablamos, de, de, que hay que meter a los esfuerzos, medio plazo, que la real se construye medio plazo, medio plazo, que es lo que pensamos, desde, desde nuestro, más profundo, eh, 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 el análisis, que es, dos, dos personas, de todas las que han pasado por su dieta, han subido de alguna meta. Hay otros, eh, de las que han pasado por su dieta. El año 91, Anthony Griezmann, y un año 92, y el año 92, del año 92, de Rubén Párez. Que significa que la realidad que tiene que ocupar de, 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 de muchas personas de formación, de las personas que, que, que que llevan de esta tercera, solamente están pensando, no. para el fútbol. Porque la realidad es, realmente esa. Y creo que, si. Lito, pero, que, elevado al campo del club profesional es lo que diría yo. El esfuerzo y la confianza, por supuesto, con las condiciones que tiene, ¿cómo no va a convencer al entrenador que tiene un sitio para jugar y que puede jugar más límites? Esto te ha dado adicuado y lo último que vamos a hacer es para conocerlo de las personas. El deseo de adicuado está totalmente recuperado de su deseo. Ha tenido una lesión muy complicada y me gustaría ver cuánto tardó el cazorro y en qué cooperación se hace. Y después, lo que no vamos a pensar también es que cuando tú superas una lesión, recuperar tus valores físicos y además la importancia de esos valores físicos en un cuadro como y está adhierente, es porque la diversidad, los valores que tenemos a la forma de saber que todos conocemos y está adhierente, pues vamos a tener un enchufe, ¿no? Como el on-off no un enchufe, que es lo que compras al diferente. Y eso es par de las características en Ecuador, que es nacido en el año 79. Por tanto, bueno, pues, de una otra temporada por delante, la agencia, no hay que tomar las decisiones el 1 de mayo ni el 15 de mayo, porque no hay que hacer las decisiones porque las tenemos antes, y tenemos un verano por delante, donde lo que tenemos que ver es paciencia, conocer nuestras limitaciones, saber cuál es la previsión del contexto que podemos hacer y confiar en lo que tenemos, que son los que nos van a caer las características de juego, y mejora la tranquilidad que tenemos en la misma semana con las operaciones puntuales. Desde luego, no hay que estar hablando. Gracias. 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 Gracias.